Estamos en vivo Artists C'mon, c'mon Yeah, yeah Food Sports Chucotown Chucotown Y mucho más C'mon, c'mon, yeah, yeah Chucotown Difference is what we do Live Mentality Crack Futbolero is the latest soccer trend in the 915. Contact us on Facebook or Instagram to get your gear today. This segment is brought to you by Solar Kings. Join the empire of solar energy today. Good evening, El Paso. Thank you so much for being with us on another live episode of Life and Talented. You guys, this is episode 40. Can you believe it? I'm so happy that you guys are with us. On this Saturday for tonight, Icon, we have a musician who is based off on Ecuador. So we're taking the show internationally. This is a great musician, you guys. She has a lot to say. Her name is Luisa Efe. She's going to be talking about how she started in the music industry. And she's also going to be talking about her new single called Instinto. You guys have to check it out. We're going to give you guys a little preview. So let's go ahead and check out the interview with Tolia Aleman and Luisa Efe. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to another segment of Icons. Yes, remember that we're now interviewing people from all over the world. And today we have a special guest from Ecuador. She's an artist in the pop urban genre. And she has a new single one that comes here to present us. She's called Luisa Efe. Welcome, Luisa. Hello, hello. How are you? How are you? Hello, how are you? I'm very happy. I'm very happy to be here talking with you, sharing with all the people that connect with us. Yes, you're welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome to all sides. You're welcome to call your song, your music. And it's a great pleasure to be here with us here at all. No, bueno, sí, quiero enviar, bueno, aprovechar para enviarle un saludo a Alan, que sí, está haciendo un magnífico trabajo en hacer que mi música llegue a tantos países y a tantas ciudades, a tantos estados, y eso me pone muy contenta, espero que a medida que va a ser la entrevista, que les guste mucho, que se interesen mucho en lo que trae Luisa F. con Instinto. Claro, muy bien, así sea. Bueno, empecemos con esta entrevista, este segmento está diseñado para motivar, inspirar a mucha gente, y pues más que nada, que tengas un poquito más de seguimiento, tu música es muy, muy bonita, y tiene, pues, la canción que acabas de lanzar, Instinto tiene un mensaje muy bonito también, que además que todos podemos asimilar un poquito la experiencia, a todos nos han, este, traicionado en un momento u otro, entonces, Luisa, empecemos, ¿dónde son tus raíces? ¿Dónde naciste? Sabemos que vives en Ecuador, pero no sabemos si ahí naciste, cuentas un poquito de tu familia y tus raíces. Bueno, sí, en este, bueno, nací en Ecuador, me encuentro en Ecuador, pero también cuento yo con raíces colombianas, soy colombo-ecuatoriana, por mi papá, mi papá es de Colombia, es de la ciudad de Cali, y pues tengo muchísima familia allá, he ido muchísimo tiempo, estuve viviendo incluso un par de meses, cuando estaba más pequeña, iba, me quedaba por meses, entonces, me encanta mucho Colombia, me siento también muy parte de ellos, es un país súper cálido, la gente, es lo que, lo que todo el mundo dice siempre, ¿no? La gente es muy amable, es muy, muy cálida, muy, muy chévere, entonces, y por el momento, pues sí, me encuentro aquí igual en Ecuador. En Ecuador. Este, ¿tienes hermanos, tienes hijos, eres casada, novio? Estoy soltera, acabo de terminar con un novio, tengo un hermano que es mayor y no tengo hijos. Ah, qué bueno, qué bueno, muy bien, pues, para todos los seguidores y los que te están viendo, pues, puede que tengas unos nuevos pretendientes ahora, después de esta entrevista. I'm single, no half ring. There we go. Muy bien, así que para todos los que nos están mirando, Luisa está disponible, ¿quién quiere? Oye, ¿sabes Luisa qué hace? Aquí en nuestro equipo de producción, hace, no sé, unos siete, ocho años, tenemos a una maestra que daba cursos aquí de baile, y, pues, se vino casando con Mario Dom, el de Camila. Oh, genial. Ella es ahora su esposa, y la conoció en un concierto, así que, ¿quién quita y tú, en tu primer concierto que venga, puede que conozcas a tu marido? ¿Y me caso con un fan enamorado? Sí, ¿por qué no? Bueno, hay muchas canciones que también hablan de eso, ¿por qué no? Sería, sería algo muy, muy divertido, sería algo muy interesante para poder contar en algún futuro a mis hijos, ¿quién sabe? Claro que sí. Allá atrás, en el fondo, vemos tu video. Ahorita, para quienes lo están viendo, este, van a poder, van a poder ver el video, lo vamos a poner aquí en total, este, para que todos te lleguen a conocer, ¿ok? Bueno, ya conocimos un poquito de ti. Tienes hermanos, eres soltera, este, ¿tu papá vino ahí en Ecuador? Sí, sí, claro, él ya vive aquí hace unos, que casi como 20 años, tal vez, pero, pues, siempre vamos, siempre vamos a Colombia a visitar a su familia, están todos sus hermanos, entonces, también visito a mis primos, y me encanta siempre compartir con ellos. Bueno, como te digo, lo que todo el mundo sabe, es que Cali es una ciudad muy, muy alegre, muy chévere, muy de fiesta, entonces, me encanta siempre ir. Muy bien, ¿qué parte de Ecuador es? ¿No nos dijiste eso? Soy de una ciudad que se llama Porto Viejo. Porto Viejo. Ah, exacto. Guau, bueno, hay que visitar algún día, ¿eh? Invitado, invitado totalmente. Perfecto. Bueno, ¿cómo empezó esto de la música, Luisa? ¿A qué edad empezaste? ¿Cuántos años tienes en medio? La música, cuéntanos. Bueno, empecé desde que estaba muy chiquita, o sea, cantaba como para mí, me gustaba, y mi familia me decía, ay, cantas afinadito. Pero, pues, como yo estaba chiquita, me da mucha vergüenza, y nunca confía en que realmente cantaba afinadito. Yo sí pensaba, uy, ¿será que sí canto? ¿Será que nomás es puro cariño de la familia? Pero, pues, ya después, cuando crecí, ya cuando tenía como 16, 17 años, ya me lancé, digamos, un poquito más a esto de la música, cantando en el colegio, y de pronto para familiares, para amigos. Y, bueno, ya profesionalmente, tres años y medio desde que ya me decidí, esto es lo que quiero hacer, sé que soy buena, sé que puedo hacerlo bien, y sé que a la gente le puede gustar muchísimo. Entonces, ya sí tengo tres años ya profesionalmente. Muy bien, muy bien. Este, ¿cuántos sencillos has lanzado? ¿Este es tu primero? ¿Tienes un disco? ¿Tienes dos discos? ¿Cuántos discos tienes? Bueno, no, este es el tercer sencillo. El primero salió en el 2017, el anterior en el 2019, y ahorita en Instinto, que ya es el último. Es el más recién. Exacto. Ok. ¿Cómo nace este tema? Cuéntanos un poquito del fondo, de la experiencia que tuviste para que te llenara el corazón a poder escribir esta canción. Bueno, te voy a contar la triste historia detrás de Instinto, porque es una historia personal. Tuve un mal novio que me engañó, lo descubrí. Entonces, sí, me estaba engañando. Yo lo descubrí, por eso te estaba comentando que estaba soltera, que no tenía novio, nada. Absolutamente soltera. Entonces, como tres, cuatro años de relación, y bueno, después uno, como mujer, lo que hace es reunirse con las amigas y contarle, ay, me pasó esto, y descubrí que me estaba engañando, y luego me di cuenta que mis amigas estaban pasando por la misma situación. Entonces, se lo conté a mi manager, porque con él escribí la canción, y le dije que me encantaría poder hablar de eso en una canción. De pronto mucha gente lo hace, pero sé que la forma en la que yo podía hacer esto era muy diferente, porque era en base a algo muy personal, algo que me pasó a mí. Y siempre digo, ese instinto, que es ese sexto sentido que tenemos las mujeres, que no falla, que no falla. Porque ustedes, los hombres, se dejan en evidencia cuando están haciendo algo malo, o tú no eres así. No sé, no me voy a poner aquí en la cruz yo solo. No, no, tienes que decirlo, tienes que decirlo. Yo ya conté mi triste historia, tú ya tienes que decir tu parte. Bueno, creo que me lo han hecho, pero sí, en algún momento he sido ese hombre. Hay que aceptarlo, que creo que aquel hombre después, ya después de los 25, ya ha tenido un poquito de los dos mundos. Ok. No, está bien, está bien. Es válido, es válido. ¿Qué obstáculos has tenido en tu carrera desde que empezaste? Tienes tres años donde te decidiste hacer esto profesionalmente. ¿Qué obstáculos has tenido? Porque los obstáculos con los que hemos dado a conocer con los artistas de Estados Unidos, me imagino que son diferentes en Ecuador o en Sudamérica. Bueno, la verdad no sé qué tan diferente pueda ser, pero para empezar, en la ciudad en la que estoy es una ciudad muy pequeña, donde hay muchos artistas, hay muchos cantantes, y la mayoría, te diría que el 90% son totalmente muy buenos. Entonces, la competencia es muy dura. Entonces, aquí, al menos para empezar, creo que todos hemos pasado que por cantar en la iglesia y en un bar y en un restaurante, pero aquí es muy difícil porque, como te digo, como hay mucha competencia, es muy difícil poder llegar a algún lugar. Y cuando eres como el nuevo y te contratan, igual la gente es como muy desconfiada, te pagan poco. Y cuando, bueno, pasa eso y logras como pegar, digamos, luego ya tratar de salir a nivel nacional en mi país es muy difícil. Siento que hay como bastante control. De pronto, es muy difícil en el sentido en el que hay gente que de pronto maneja quién sí entra, quién no entra, no importa qué tan bueno seas o qué tan malo seas. A veces incluso solo depende de qué tanto dinero tengas. Entonces, sí, he visto varios obstáculos por ahí. En mi país ha sido bastante difícil por muchas situaciones. Pero, bueno, gracias a Dios, en el camino me topé a Alan, conocí a Alan, y gracias a Alan estoy haciendo una gira internacional con instinto. Y qué mejor que poder vencer esas barreras de esta manera, que es salir de algo pequeño de mi ciudad, salir a internacionalmente hacerlo. Imagínate cómo es para mí. O sea, es muy, muy bueno, es muy genial. Claro. ¿Dónde conociste a tu manejador, Alan? Bueno, la verdad es que Alan me contactó a mí por Instagram. Cuando lancé Instinto, una página aquí en mi país que se encarga como de buscar artistas nuevos y de lanzar lo último que están haciendo, Alan me vio en aquella página y se contactó conmigo. Te voy a contar que ya me había pasado que otros managers se habían contactado conmigo para otras intenciones, con malos mensajes. Entonces, cuando Alan me escribió, te juro que casi no le respondo. Estaba mucho en duda, entonces no sabía qué esperar porque, bueno, ya había tenido malas experiencias. Pero no, creo que lo mejor que me pudo haber pasado fue que él contactara conmigo y poderle responder. Aparte de que es mi promotor, puedo decirte en este momento que sí, es un gran amigo, es una persona ya de confianza. Y ya en este tiempo que ha pasado. Qué lindo que hayas tenido esa suerte de conocerse. Y esos obstáculos creo que son muy similares, la verdad. Pero como consejo, Luisa, y creo que lo estás haciendo en este momento, tratar de vez, de momento, no tener que conquistar a tu país. Tal vez brincar esa barrera y buscar otras plataformas, como lo estás haciendo aquí en Estados Unidos, en este show que se llama Live and Talented. Mucha gente que va a responder y que te va a dar a conocer. Es mejor buscar por otras plataformas. No, sí, la verdad estoy agradecida de poder estar aquí en Live and Talented. Es un programa muy chévere, es muy cool. Y me he sentido muy bien aquí conversando contigo. Y como tú lo dices, claro, a veces el primer paso es dar el paso afuera y no adentro. A veces, como tú me mencionabas, creo que eso es lo que pasa aquí en Estados Unidos, creo que a nivel general es lo que sucede normalmente. Entonces, poder dar el paso hacia afuera se siente muy bien. Porque igual uno desearía que de pronto la gente que tiene más cerca es la que lo apoye. Y no siempre pasa así. Y creo que la mayoría del tiempo no sucede así. Entonces, poder estar en varios programas, en varios países y poder estar aquí lo hace muy chévere. Lo hace mejor y lo hace sentir que todo el esfuerzo vale la pena. Creo que tus logros van a seguir llegando, van a seguir viniendo. Creo que ya encontraron el nicho, podría decir. El camino de cómo darle la vuelta a la pandemia y seguir trabajando, seguir superándose en tu carrera. Así que muy bien. Queremos tomarnos un corto para ir a ver tu video, para que todo el mundo aquí venga a conocer lo que es instinto. Así que volvemos y vamos a correr video de Luisa F. Esto se llama Instinto. Es que ya fue suficiente, ya no quiero verte. Ya no más explicaciones, no quiero llorar. Ahora intentas acercarte tan ingenuamente, esperando que te vuelva a perdonar. No, estás equivocado, me dejaste a un lado. Yo por ti daba mi vida y mucho más. Ya se te acabó la farsa. Y yo soy la víctima en tantas mentiras de tu realidad. Y mírame, dime que mi instinto falla. Dime que no soy la otra, que no buscas a alguien más. Y mírame, dime que mi instinto falla. Que si solo hoy te quedas, te mereces eso y más. Sin pensarlo tú me engañaste. El corazón herido me dejaste. Pero las cosas se me dieron. Ya eres protagonista de otro cuento. No hay quien sonríe, ya no llora. Hoy solo pierde quien se enamora. Por fin te marchas de mi vida. Es hora de cambiar la historia. No, estás equivocado. Me dejaste a un lado y yo por ti daba mi vida y mucho más. Ya se te acabó la farsa. Y yo soy la víctima en tantas mentiras de tu realidad. Y mírame, dime que mi instinto falla. Dime que no soy la otra, que no buscas a alguien más. Y mírame, dime que mi instinto falla. Que si solo hoy te quedas, te mereces eso y más. Y mírame, dime que mi instinto falla. Dime que no soy la otra, que no buscas a alguien más. Y mírame, dime que mi instinto falla. Que si solo hoy te quedas, te mereces eso y más. Es que ya fue suficiente, ya no quiero verte. Ya no más explicaciones, no quiero llorar. All right, ladies and gentlemen, that is not all. Stay tuned because she's going to be talking about her future plans. But for now, we have to take a brief minute to thank all of our sponsors for this episode. It's 2021 and it's time for your new journey. Get certified in phlebotomy, EKG tech, or nurse's assistant. You can make it happen in just four to six weeks. Freedom Academy, heroes in the forefront. Call now and enroll today. Business owners know that location is key. Look no further. Loop 10 Business Park is ready with top-notch retail space. Set in the corner of Rojas and Joe Battle, the busiest highway intersection in El Paso. This area funnels thousands of vehicles every hour to all quadrants of the city. Your business endeavors should be noticed. And all characteristics of a successful business plan start here. Become an owner and never rent again. We have accessible pricing and the deal of the century. This is the American dream. Call now for more information. Okay, señoras y señores. Volvemos una vez más con Luisa F. Desde Ecuador. Y hace poquito vimos su video de su nuevo sencillo instinto. Así que nos gustó mucho. Felicidades, Luisa, una vez más. Muchas gracias. Eres muy talentosa. Y Luisa, ¿en qué país? Ya que tú vivís en Ecuador y te rodean varios países, ¿te has podido presentar? Ya sé que pasó la pandemia, pero ¿no te has podido presentar en vivo en algún otro país? No, no. Lamentablemente por la pandemia presentarme en vivo no he podido. Pero por eso estoy ahora haciendo la gira internacional a través de las plataformas digitales y de las redes sociales que nos ayudan muchísimo. Y ya he estado en bastantes, bastantes países. He estado en Argentina, en Costa Rica, Nicaragua, Chile, Bolivia. He estado en varios, varios países. México, Estados Unidos. ¡Qué bien! En España también y aquí en Ecuador he estado en varias ciudades también ya. Muy bien, pues felicidades. Has hecho todo lo correcto, lo que tiene que hacer un artista, ayudarse a conocer, hacer lo que le llamamos relaciones públicas, ¿verdad? Para llevar al más allá. ¿Qué planes tienes a futuro, Luisa? ¿Qué viene para Luisa F en este 2021? Bueno, para este año ya dentro de poquito va a salir la versión acústica de Instinto que ya prontito, prontito sale, ya está casi lista, están dándole los últimos detalles. Y estoy planeando también ya también dentro de poco un concierto a través de plataformas, un concierto en vivo, virtual, donde voy a estar presentando todas mis canciones y obviamente Instinto, que es mi último sencillo. Perfecto. ¿Con cuántas canciones cuentas el momento que, digamos, de tu disco, aparte del sencillo? Bueno, tengo tres canciones al momento y ahora dentro de poco que va a salir también la versión acústica de Instinto. Muy bien, entonces contamos con cuatro. Muy pronto vamos a poder conocer las otras que hacen falta. Bueno, Luisa, ha sido un placer. Antes de despedirnos queremos jugar un jueguito contigo. ¿Estás lista? Me encanta, sí. Perfecto, bueno, estos son eso o esto y es respuesta rápida y sencilla, ¿estamos? Ok, me encanta. Ok, ¿perro o gato? Perros. ¿Netflix o YouTube? Uy, ¿both? Una, dame una. Ay, Netflix. Netflix, ok. ¿Teléfono nuevo o ropa nueva? Ropa, ropa nueva. ¿Amigo rico o amigo leal? Amigo leal. Muy bien. ¿Fútbol, soccer o básquetbol? Básquetbol. ¿Básquet, en serio? ¿No te gusta el fútbol? No, la verdad no mucho. Me dieron un balonazo en la cara y desde ahí dije no más. Ok. ¿Bonito carro o bonita casa? Bonita casa. ¿Hamburguesa o taco? Hamburguesa. Ah, eso te hace más americana, ¿eh? Es que es difícil, es difícil, me gustan las dos cosas. ¿Y qué hamburguesa te gusta allá en Ecuador? ¿Hay un restaurante que te gusta? Sí, bueno, hay un restaurante que suele hacer hamburguesas de pollo y de camarón y me encantan. Porque no soy muy fan de la carne de cerdo. Cuando vaya a Ecuador, me vas a tener que llevar, ¿eh? Por supuesto. ¿Shopping en línea o shopping en la tienda? No, en la tienda. En la tienda, claro. Sí, en la tienda. ¿Ahorrar o gastar? Gastar. ¿Comer fuera o comer en casa? Depende, pero si cocina mamá, comer en casa. Si tengo que cocinar yo, comer afuera. ¿Vives sola o vives con familia? No, vivo con mi familia. Ah, ok. ¿Prefieres tener 10 hijos o 10 hijas? Ay, 10 hijos. ¿10 hijos? Sí. ¿Prefieres no tener codos o rodillas? Ay, no tener rodillas. No sé que mirar a la derecha, sí. Ok. ¿Prefieres vivir sin papel higiénico o sin teléfono? Honestamente, honestamente sin papel higiénico. Prefiero mi teléfono, ¿verdad? Sí, la verdad sí. Acabo de regaderas. ¿Sí? ¿Prefieres vivir feliz en una choza o vivir menos feliz en un palacio? Feliz en una choza. Si hay un río cerca, todo está bien. ¿Prefieres comer gusanos o grillos? Ay, guáncala, gusanos. ¿Saber la fecha de tu muerte o no saber? Yo sí quisiera saberla. ¿Sí? Sí. Y por último, ¿ser guapa y gorda o ser delgada y fea? Uy, qué complicado. No, prefiero estar gordita y estar guapa. Eso. Pero estás bellísima, Luisa. Estás muy bella. Muchas gracias. Ha sido un placer y es un honor tenerte aquí en nuestro segmento de íconos, Icons, y poder entrevistarte desde Ecuador. Sinceramente, te deseamos todo lo mejor. ¿Algún mensaje que nos quieras dejar antes de despedirnos? Bueno, quiero desearle a toda la gente que se cuide mucho, bueno, pedirles que se cuiden mucho, que se quieran mucho, protéjanse, usen las mascarillas, cuídense, para que esto no siga, para que podamos volver a la vida normal. Y espero en un futuro que sea bastante cortito, la verdad, poder ya estar allá con ustedes en el set y podernos abrazar, que a todos nos hace falta. Quédense, que eso también hace parte del cuidado. Muy bien, así sea. Bueno, te deseamos todo lo mejor. Ha sido otra vez un placer. Y pronto, como tú dices, nos vamos a ver tal vez aquí en el set y poder hacer colaboraciones contigo y llevarte a comer aquí las hamburguesas del paso. Yo, encantadísima. Y también cuando vengas, prometido hamburguesa de camarón. Muy bien. Eso es eso. No, encantados. He tenido muchas ganas, la verdad, de ir a conocer y te voy a tomar tu palabra. Algún día, tal vez, este año que entra, o este, al fin de este año, vamos a conocer a Ecuador. Puerto Viejo. Sí, queda grabado en vivo, así que es una mesa. Eso es. Dinos cómo la gente te puede seguir en las redes sociales, para aquí ponerlo. En mis redes sociales estoy como arroba luisafeoficial, E-F-E, arroba luisafeoficial en Facebook, Instagram, Twitter y también tengo TikTok. Ok, perfecto, ahí está. Perdón, y en las plataformas digitales estoy como luisafe, en YouTube, en Spotify, en Amazon Music, en iTunes y en las demás plataformas. Bueno, ya te tienes en todos lados, qué bien. Estás lista con todas tus redes sociales, toda tu música en todas las plataformas, aquí. Así que, para todos los que nos están viendo, vayan a seguir a LuisaF y con todos sus hits que vienen pronto y los que tiene hasta ahorita. Ojalá y nos sigan pronto en la siguiente semana en otro segmento de Icons, o puede ser Top Dogs, o puede ser Clamber Up, o puede ser Vámonos. Un placer. Gracias, Luisa, que tengas bonito día y nos vemos hasta pronto. Adiós, gente. Muchas gracias, adiós. Hasta luego y nos vemos hasta la siguiente semana. Bye-bye. Thank you so much, Toni. Don't worry. Not to be conceited or anything like that, but it's one of my pieces, you guys, and I am so proud of this piece because I designed it. Um, what do you think? Chanel. Oh, my God. Stop. I'm going to get, like, super nervous on camera, you guys. He says Chanel. Chanel vibes. You know, I just wanted to bring something different to my collection. So, it's going to be launching soon. So, go ahead and check it out on Instagram. I would greatly appreciate it. Oposhed. O-H dot period. Whatever. Oposhed. And on Instagram, oposhed.com, if you guys want to buy any of my pieces. Uh, thank you so much for being with us, El Paso. We greatly appreciate all your support. Go ahead and check us out on YouTube, you guys. Click on the bell so you guys can get a notification of when all of our live shows come on. And we have really special guests for you guys. So, um, come and check us out next Saturday. Bye. Get discovered. Get exposure. And play at the next level. Prep 1. Follow us on all social media platforms. The catwalk. The photos. The lights. The camera. The action. Get on your prime and begin training today. Register at LATstudio.com and become a Halo model. We'll see you next time. Bye. Gracias por ver el video Gracias por ver el video